Esta batalla es del Team Axel, ella es bartender y le encantan los deportes. Tiene 18 años, es de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Lucila Ruiú. Ella estudia relaciones institucionales, toca guitarra, piano, ukelele y el bongo. Tiene 19 años, es de Flores, capital federal. Bienvenida, María Telfina Santa. Para interpretar un tema de Julieta Peregas, Limón y Sal. Que comience la batalla. Tengo que confesarte a vos, no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces, y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico, cuando llega el atardecer. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con divorizar, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. Yo te quiero con divorizar, a veces a veces a vos se le parecen, pero es pura casualidad. Yo te quiero con divorizar, yo te quiero con divorizar, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada, yo te quiero con divorizar, no hace falta cambiarte nada. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. ¿Vos son súper pequeñas? ¿18? ¿19? ¿Y vos 18, no? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, Ricardo... No, 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 no. ¿Cómo lo viste? Mira, bueno, gracias. Gracias, gracias por la delicia. La delicia. O sea, yo hoy sí no me atrevo a aconsejarte nada. No, porque además me caen muy bien, son muy tiernas las dos, y no quiero herir el corazón de ninguna. Entonces para eso estás tú. Para la herida está Axel. Claro. Está perfecto. Bueno, Soli, ¿vos cómo las viste? Yo no tengo nada que decir con respecto a lo que hicieron, porque estuvo buenísimo. Pase lo que pase, consideren la posibilidad de juntarse, de hacer este dúo. Si buenas quieras. Y de verdad se los digo, para Argentina y para la música sería un honor recibirlas en el ambiente de los artistas. Muchas gracias, Soli. Muchas gracias. ¿Qué? Me encantó. ¿Timi? Hola, chicas. Wow. ¿Cómo andás? Me encantó lo que hicieron y lo que me pasa acá con ellas dos es que yo las dos ya las veo como estrellas. Muchas gracias. Y digo, pase lo que pase, no tengo dudas que van a convertirse en lo que ya son, dos estrellas. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Bueno, Axel, te toca la tarea difícil de tomar esta decisión. Me alegro que se animaron, que se arriesgaron y que hoy nos demostraron, nos dieron algo tan lindo, de verdad, tan cálido para el alma, para el oído, para la escucha. Las voces se empataron muy bien, cada una tuvo su lugar. Tienen voces que claramente yo las diferencio cuando hacen las dos voces. Yo sé quién está haciendo qué cosas. No es que son parecidas. Claramente sé quién va arriba y quién va abajo y quién al revés cuando cambian. ¿Quién sigue en la voz argentina? ¿Quién sigue, Dios? ¿Sigue en la voz argentina en el team Axel? Lucila. Felicitaciones, Lucila. Hoy aprendí que es todo muy impredecible y que ya estar acá y haber pasado a la siguiente etapa es increíble. Lucila es eso. Se sentó, guitarrita, sin pretender nada. Chau, Ariana.